¡Sale Barcelona! ¡Sale Barcelona! ¡Sale Barcelona! Señores, a continuación el himno del Barcelona Sporting Club en la voz de Michelle Medina. ¡Sale Barcelona! 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 ¡Gracias! 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 Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de Control Capitanes de los Equipos a la Mesa de 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 la M